Buenos días, Kuki. Un beso súper fuerte para todos, familia. Hoy el sol nos ha dado una tregua, nos ha dado una tregua, Kuki. Hace un poquito más de fresquito. A ver, muchos me habéis preguntado que si no tengo aire acondicionado. Sí, tengo aire acondicionado, pero como si no lo tuviera, ¿vale? Tengo aire acondicionado en la planta de abajo, en esta planta, que se supone que enfría la de abajo y esta, y el pasillo, y luego otro aire acondicionado arriba, bueno, maquinarias arriba, que enfría la parte de arriba y se comunica con la planta del medio, que es la de Erika. ¿Por qué no funciona? Pues no funciona porque al haber hecho unas modificaciones en la habitación de matrimonio y en la habitación de Martina, todavía no están terminadas el tema de la instalación de la luz, ¿vale? Falta conectar los cables a la terraza y al vestidor. Entonces, ¿qué pasa? Que como no está conectado, no se pueden enchufar o no se pueden terminar de conectar las máquinas, las dos máquinas, la que va aquí fuera y la que va en el barcón de mi habitación. Entonces, es como si no lo tuviera, porque no las puedo conectar. Y no lo hemos conectado todavía porque el cookie, pobrecito mío, no tiene disponibilidad, no le da la vida para más. Tiene que poner, pasar los cables, tiene que poner los ojos de buey, que ya los tenemos, las lámparas, lo tiene que poner todo. Y entonces, una vez que esté todo el tema eléctrico conectado ya por fin, se pueden poner, viene un compañero del cookie y nos instala las maquinarias. Que esto va a venir siendo casi a final de verano, ya lo verás porque me lo voy a venir. Pero bueno, como son bombas de calor y frío, pues si no podemos aprovechar el frío, aprovecharemos el calor, aprovecharemos el frío. Bueno, la cuestión es que tenemos, pero como si no tuviéramos. Y nada, aquí está Martín está comiendo, que está comiendo arroz. Es arroz el bío, pasa por la plancha, con bacon y jamón dulce. Ella no le ha echado tomate, yo le voy a echar tomate. ¿No le voy a echar tomate? Que blanca estás, hija, al lado mío. Yo que como todos los días a la calle me va dando el sol, pero tú no. Pareces un casper o crepúsculo, hija. Pues nada, porque hoy quiero enseñaros muchas cosas que me han llegado. Bueno, me tienen que llegar, estoy preocupada, no sé lo que será. Estoy preocupada porque yo he hecho un pedido, bueno, hice la semana pasada un pedido de Amazon para la revelación del sexo del bebé y supuestamente, mira, estoy hablando y me estás... ¿Por qué me estás queriendo la tele? Pues eso, que yo he hecho un pedido en Amazon y me tenía que haber llegado ayer. Y ayer no me llegó, hoy me ha llegado uno, me falta otro. ¿Me ha buscado en YouTube? ¡Ay, mía, mía! Me ha buscado en YouTube revelaciones de sexo. No, no la tuya, yo quiero la mía. Yo quiero la mía, la de mi bebé, no la de la tuya. Total, Kuki, que ayer fuimos a los pazares y fuimos a muchos sitios y compremos muchas cosas. Bájatelo, muchas cosas para la fiesta de revelación que os las voy a enseñar porque lo vamos a preparar todos nosotros. ¿Vale? Vendrán mis hermanas y entre mis hermanas, mis hijos y yo lo vamos a preparar todo, todo. Os digo cómo va a funcionar la cosa. La cosa va a funcionar que tanto yo como el Kuki como mis hijos llevaremos blanco, ¿vale? Las chicas iremos completamente de blancas con nuestro pecillito blanco y los chicos pues van a llevar un tejano y una camisa o camiseta blanca, ¿vale? Y los invitados van a venir. La parte de abajo como les dé la gana, pero la camiseta va a ser del color que ellos crean que es el sexo del bebé. Si creen que es niño vendrán con la camiseta rosa y si creen que es niño vendrán con la camiseta azul. Menos mi hermana Mari, que es la única que sabe el sexo del bebé que va a venir de blanco como nosotros porque tiene que ser neutra. No se puede mojar. Total, que yo grabaré la fiesta, es el sábado y yo subiré el vídeo el domingo. Y ayer fuimos a comprarlo todo, todo, todo. Todo lo que es comida, decoración y todo. No sé si os acordáis que en la Comunión de Martina yo compré una pantalla muy bonita. Bueno, compré todo... Es que si alquilaba, si llamaba una casa de eventos o una tienda de eventos y me montaban la mesa, me cobraban por la... Ciento y pico euros por la decoración. Y yo me metí en Amazon y compré lo que era el marco más todo el fondo y todo. Me costó 50 y dije, pues ya lo tengo. Entonces, ¿qué hemos comprado? Hemos comprado una pantalla trasera de revelación de sexo y hemos comprado globos y tal. Y lo vamos a montar nosotros. Y lo vamos a currar nosotros, Kuki. Como quede, quede. Tenemos juegos, no vamos a saberlo a la primera, ya os lo adelanto. Porque hay juegos. Pero bueno, no sabemos si entre el primero, el segundo, el tercero aparecerá el sexo. No lo sabemos. Posiblemente no sea el último, pero se hagan todos. Y nada, Kuki, os enseño lo que hemos comprado. O sea, la bolsa pesa. Y no lo tengo todo, no lo tengo todo, porque todavía tengo que ir a buscar más cosas que tengo reservadas que me las están preparando, ¿vale? ¿Qué hemos comprado, Kuki? Mira, hemos cogido algodón de azúcar de color rosa, ¿vale? Pero luego le pondremos, a la mitad le pondremos un envoltorio azul y a la otra mitad se quedará rosa. Estos son de Zeman, que cuestan 1,30€ los tres botes. Y los pondremos bien apiladitos en la mesa, muy chula. ¿Qué más hemos comprado, Kuki? Hemos comprado para el bajo, el bajo de la mesa, donde va la mesa, hemos comprado un mantel. ¿Esto qué es? Ah, vale. Sí, sí, Martina me ayuda. El mantel, hemos cogido dos manteles. Hemos cogido uno azul y otro en rosa. Haremos la mitad, lo pegaremos con celo y haremos mitad azul y mitad rosa. Y ya tenemos los dos. Luego hemos comprado, para el bajo de la mesa, hemos comprado estas tintas, que quedan así tipo huagallana. Mira qué chula. En azul y tiene que haber otra que hemos comprado, ¿verdad? Sí, en rosa. ¿Vale? Haremos también la mitad y mitad. Luego hemos comprado globos azules. Hemos comprado... ¿Dónde están? Los otros globos, hija. Saca, mira. Los otros globos. Hemos comprado rosas, ¿no? Sí. Así. Globos rosas. Luego hemos comprado estas bolsitas para meter patatitas y aperitivos. Mirad qué bonitas. A ver si se aprecian bien. Mirad. Voy a poner príncipe. Estas en azules. Y estas de princesa en rosa. Ahí meteremos aperitivo, lo cerraremos y listo. Luego hemos comprado este globo. Globo, que es de esos grandes, negros, para que mi hermana meta lo que ella considere. Si considera que así va a ser la revelación, que no es seguro, pero es una de las opciones donde puede salir el sexo del bebé. Es el globo. Luego hemos comprado este plástico, que es para hacer como si fueran estas cosas. Se han quedado muy bonitas en el dibujo, pero luego en la vida real ya veremos si no va a tener que tirar de hilo y celo. Bueno, en teoría se crea un marquito o una cosa así. Ya veremos a ver si a nosotros nos queda igual o parecido. Es que no pido más, que me quede parecido. Qué más, cuqui. Estos son globos. Que le gustó a Erika. Para colocar. Otro globo. Eso es cosa de Erika, que si pones Erika fuera, estos serían aquí están los globos. Luego estos son globos que vienen de niño y niña. Vienen supuestamente tres de cada. Luego Erika cogió, mira. Esto si tiene que inflar con el hilo, si no, esto se queda en el suelo. No, porque esos van atados en el ese. ¿Pero se va a pagar todo? Claro, que hemos comprado una cosa de plástico para que se aguante. He comprado este molinillo por un euro. Un euro sin 99 céntimos en el Zeman. Compró este y compró el rosa. Lo bueno es que esto luego me lo puedo quedar. Luego, por ejemplo, como va a haber una tarta, que la va a hacer Erika, también lo digo, eh. Que se ahorren las críticas porque me la va a hacer mi hija con todo el amor de su corazón y me va a dar igual como quede. Está hecha con amor y eso me da igual. Vale, pues hemos comprado platos para la tarta. Hemos cogido azules y hemos cogido rosa, de estos pequeñitos. Luego también hemos cogido mucho confeti para las trampas, de colores que no son ni rosa ni azul. Hemos cogido tenedores para la tarta, azules. ¡Muy colores! Sí, rosas, más confeti. Por Dios, un inflador. ¿Podría haber cogido uno más pequeño? Con todos los globos que habéis cogido. Hay que empezar a preparar la fiesta el sábado a las 5 de la mañana para que esté por la tarde. O sea, con esto intentan hinchar todos los globos. Bueno, luego hemos cogido vasos iguales, rosas, azules. Entonces, os digo, el orden no altera el producto. Yo lo voy sacando de la bolsa, ¿eh? Que luego no me digan, ¡ay, siempre sacabas el rosa primero, siempre sacabas el azul! No, el orden es que según me va saliendo. Luego hemos cogido confeti. Confeti hay uno. ¿De verdad? Dos. Tres. Y hay otro, ¿no? Ah, y cuatro. Bueno, en teoría hay cuatro confetis. Hay cuatro y me tienen que llegar otros cuatro más de Amazon. Posiblemente cuatro no sean los verdaderos y otros sí. Hemos comprado minigofres para hacer unas piruletas súper bonitas con chocolate blanco teñido en azul y en rosa. Que ya lo veréis, que no me va a quedar precioso, que yo he estado mucho tiempo buscando en internet y me va a salir muy bonito. Y también estas galletitas de Oreo, que también salen muy bonitas con las puntas de chocolate blanco. Bueno, con colorante azul, rosa y unas piquitas de colores. O sea, quedan muy bonitas. Las he visto y van a quedar muy bonitas. Y luego tenemos también, que lo tengo arriba, tengo servilletas azules y rosas. Tengo platos grandes azules y rosas. Y tengo el fondo de pantalla, que os lo enseñaré el sábado, también de niño o niña. Y vamos a abrir esto porque no sé lo que es. Es que yo he pedido una cosa. Yo quiero que cuando los invitados lleguen a la fiesta, ponen una pizarra con unas cegatinas donde cada uno elija el sexo del bebé que cree que va a ser. ¿Vale? Es una camiseta y si es niño lo pones en el azul y luego te pones una pulsera del color que tú creas. Tengo que decir que no hay que confundirse, que no hay que confundirse porque eso sí que lo tenemos muy claro. Compensar, compensar, compensar que el sexo sea una cosa o la otra. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, Martina piense que el sexo del bebé va a ser una niña, como es su caso, no significa que no vaya a querer un niño. Es lo que piensas, lo que intuyes. ¿Vale? Yo como madre, sinceramente, quiero lo que venga. Vamos, lo voy a querer más que a mi propia vida, de hecho ya lo quiero. Pero yo intuyo, intuyo desde un principio, desde un principio, desde que yo me dio positivo ese test, yo siempre he tenido en la cabeza el sexo del bebé. Sí, que es verdad que con mis hijos no he fallado con ninguno. Siempre he pensado, es niño y ha sido niño. Es niña y ha sido niña. Y con este, tengo esa sensación de saber lo que es, porque mi cuerpo me lo dice, mi mente me lo dice. Pero jugamos con la desventaja que de haber sido un embrión, como yo digo, cocinado en otro horno, que no ha sido el mío, pues me puedo equivocar, ¿vale? Pero, porque yo normalmente, por las fechas de embarazo, por ejemplo, yo sé que si te quedas embarazada cuando estás ovulando, tiene mucha posibilidad de que sea niño. Y si te quedas embarazada antes de la ovulación, pues puede ser que sea niña. Entonces yo echaba mis cuentas y yo decía, pues es niño o es niña. Y nunca he fallado, pero aquí no tengo esa ventaja. Entonces, no lo sé, pero yo tengo la convicción de que el sexo va a ser, y Martina lo sabe, desde el primer día que te he dicho que va a ser, una niña. O sea, yo intuyo, mi cuerpo me dice que va a ser una niña. Que no sea una niña no significa que no esté encantada, vamos, que no la vaya a querer más que a mi vida. Que ya lo quiero, o la quiero. Es simplemente intuición, es una intuición. Lo digo porque no diga, ay mira, pues ha sido un niño y ellos querían niña. No, no es lo mismo querer que pensar que es. Ahí quiero dejarlo claro, ¿vale? Porque en mi casa se va a querer lo que sea, lo que sea. Aunque hoy sea niña y dentro de 10 años quiera ser un niño. Lo vamos a querer igual, ¿vale? Que el sexo no condiciona el amor. Que lo vamos a querer sea lo que sea y quiera ser lo que quiera ser. Entonces, una cosa es la intuición y otra cosa es lo que sea. Yo intuyo que va a ser una niña porque mi cuerpo me lo está diciendo, pero eso no significa ni que lo sepa, o lo prometo de verdad, ni que lo sepa, ni que yo quiera una niña. Simplemente que es lo que mi cuerpo me intuye. A Martina también, a los chicos y a Erika, pues les intuye que va a ser un niño desde el principio. Pues si luego es una niña, no se van a decepcionar. Únicamente, ah pues mira, pues he fallado. Y ya está, que lo vamos a querer sea lo que sea. Eso lo quería dejar muy muy claro. Que en esta casa sea el sexo que sea, ya lo amamos. Lo amamos con toda nuestra alma. Y luego, que no es que el rosa sea un color de niña, simplemente lo queremos hacer así de la forma más tradicional. Tradicional, sí, más tradicional porque viene gente, viene mi madre y mi madre pues de toda la vida el rosa ha sido de niña y el azul ha sido de niño y lo queremos hacer así porque es lo más tradicional. Ya igual, luego va a vestir de amarillo, verde, naranja, azul, de todos los colores que existan porque nos gustan todos los colores, menos el negro. A ver qué traigo Amazon porque no lo sé. A ver qué es. Por lo menos dime que es lo de la pizarra porque si solo otra vez los confetis. Vale, nos ha llegado los confetis, Kuki. No hagáis caso del color, ¿vale? No hagáis caso del color, de que sea lila, de que sea verde. Porque esto no lo he pedido yo. Esto me lo han pedido. Entonces realmente los colores que hay dentro no lo sabemos. No sabemos si son mezclas, si son los verdaderos, no lo sabemos. Solo sabemos que dentro del azul puede estar, bueno, del verde puede estar el rosa, aquí puede estar el azul. O sea, puede ser todo del mismo color. No lo sabemos. No lo sabemos. Y esto no lo hagáis caso porque estos son corazones del color de la esta. O sea que es que todo esto es confuso. Únicamente la persona que lo sabe, sabe dónde está la trampa y dónde no está la trampa. Porque es que además ellas van a venir a prepararlo y nosotros no vamos a ver nada. O sea, vamos a preparar toda la mesa, la decoración y todo. Pero realmente donde va a estar el sexo del bebé no lo vamos a saber. No lo vamos a saber. Bueno, sí lo vamos a saber, pero cuando llegue el momento. Nada, Kuki. Me voy a poner de comer. Porque yo mañana... Ah, el menú de mañana. Bueno, de mañana no. Hoy es miércoles, del sábado. Voy a hacer después leer. Muy sencillo porque ese día yo creo que casi no vamos a comer de los nervios. Y muy sencillo, muy fresco y muy de verano. Hamburguesas. Sandwiches vegetales. Que se me han antojado a mí. Sandwiches vegetales. Sandwiches mixtos de jamón dulce y queso. Queso fue jamón. Por cierto, acerca del jamón. Que hay personas que me han escrito diciendo que no me lo han dicho. Que yo comenté en el otro vídeo que me estaban diciendo que porque comía jamón. Si estaba embarazada. Expliqué lo de la tosoplasmosis. Que yo era positiva. Que lo podía comer sin problema. Hubo gente que pensó que me había sentado mal que me preguntara. No, no fue lo primero que dije. Lo primero que dije es que lo aclaraba. Porque sé que había mucha gente que estaba preocupada por mí. Por mi salud. Y que por eso me decían lo del jamón. Que no me lo tomé para mal. Vamos. Pero en ningún momento. Que sé que era preocupación. Bueno, sí que es verdad que algún comentario de que mala madre eres. Porque comes jamón sabiendo que perjudicas a tu hijo. Siempre está la puntillita que me importa poco. Pero que hubo gente que me dijo. No te lo dije a malas. No me lo tomé a malas. Para nada. Para nada. Únicamente. Que me lo decían por mi bien. Y yo quería aclarar que no se preocuparan. Porque realmente lo puedo comer. Que se quedaran tranquilas. Que yo agradezco muchísimo, muchísimo. Que os preocupéis por mí. Por mi salud. Y por la de mi bebé. Vamos. Pues faltaría más. Agradecía mil. Así que nada, Kuki. Pues eso. Que me apetecían los sanguíes estos. Y jamón. El embutido. Un poquito de pan con tomate. El dulce. Y listo. Y luego que tenga hambre. Que se vaya a su casa. Y lo de los pañales. Eliminado, Kuki. Después del regalazo que me hizo mi hermana el otro día. Y mi cuñado David. La invitación ponía. Que había que traer una bolsa de pañales y una bolsa de toallita. Que no traigan nada, por favor. Porque me he visto y me he deseado. Para poder guardarlo todo. Que luego cuando coma. Que voy a comer ahora. Ahora os voy a enseñar en la habitación. Como lo he podido colocar todo. O sea, me las he visto y me las he deseado. Porque mi criatura va a tener pañales y toallitas. Bueno, tampoco tanto. Porque me han regalado muchos, muchos, muchísimos. Pero es que los bebés consumen mucho. Pero bueno. Que lo hemos descartado. Lo hemos descartado. Que vengan con lo puesto. Por cierto. Que no os he enseñado como quedó el baño. Ya solo queda por quitar la cinta. De la pintura del techo. Que ya está pintado. Lo he pintado de ayer. Bueno, le falta una capa. Una capa. Únicamente le han dado dos. Le queda una capa. Y quitar toda esa cinta. Pero bueno. El cookie tiene que liarse. El que está por la mampara. Que tiene su trabajita. Pero mirad. Ha cambiado muchísimo. Ya ha borado. Con su techo. Súper, súper bien. Ya os dije en el otro vídeo. Que es pequeñito. Pero queráis o no. Tiene su propia ventana. Que por cierto. La voy a abrir. Que manía tiene de cerrar. No está abierta. Es que hace mucho calor. Voy a abrir bien. Así. Pues eso. Que por lo menos. Tenemos dos baños. Y nos hace la paña. Porque ya que somos tantos en casa. Que por lo menos. Podamos ducharnos. Hacer nuestras necesidades. O lavarnos la cara. Sin necesidad de que. De esperar a que salga otro. Que ese es el otro. Pero bueno. Vamos a estar Martín. Nos voy a entrar. Y nada. Quitaremos. Esta tarde. Retarán la última capa. Quitaremos la cinta. El cookie terminará la mampara. Nos falta que nos llegue. El grifo de la ducha. Y ya se queda terminado. Una cosa menos. Cookie. Una cosa menos. Otra cosa. Cookie. Que os quería contar. Ahora os voy a enseñar. Donde tengo los pañales. Otra cosa. Que os quería contar. Es el tema. De que ya he empezado. A reducir. Medicación. Hemos empezado. A bajar la dosis. De la medicación. Y la verdad. Que empiezo. A recuperar. Un poco más de energía. De encontrarme. Un poco más activa. Menos cansada. Sobre todo. Al quitarme progesterona. Me he quitado 200 de progesterona. Es que claro. Lo normal. En progesterona. En una situación normal. Suele ser entre. 800. Como mucho. 600. Entre 600. 800 de progesterona. Pero es que yo. Según la pauta. Que me mandó mi inmunólogo. Yo me estaba poniendo. 1200 de progesterona. Entre los 1200 de progesterona. Que yo me estoy poniendo. Y la progesterona. Que ya. Produce. O empezó a producir mi cuerpo. Con el embarazo. Pues es el doble. La progesterona es. Lo que tu cuerpo crea. ¿No? Que es lo que. Es que no sé cómo explicarlo. A ver. La progesterona es lo que. Lo que protege. El nido. Del bebé. Lo que es el endometrio. Para que no lo rechace. ¿No? Lo mantiene grueso. Para que el bebé. Se quede ahí. Y no. No lo rechace. ¿No? Porque. Al no ser un embarazo natural. Tu cuerpo no lo reconoce. Como tal. Entonces. Esa progesterona artificial. Hace que. Que tu cuerpo lo reconozca. Y no lo quiera rechazar. Ya mi cuerpo. Está produciendo. Por sí sola. De esa progesterona. Y entonces. Voy quitando la artificial. Poquito a poco. Pero esa progesterona. Es la que causa. Los síntomas del embarazo. ¿No? Las náuseas. Los vómitos. El cansancio. Y todo. Pues si ya mi cuerpo. Lo está produciendo normal. Y yo le estoy metiendo artificial. Pues es como que el doble. De los síntomas. Y los que tengo. Ya se agravan más. Entonces. He empezado a quitarme. Y la verdad. Que me noto muchísimo mejor. Ya el lunes. Bajamos otros 200. Y yo creo que. Ya. En dos o tres semanas más. La quitamos toda. Ya al mediodía. Me he podido bañar en la piscina. Porque al no tener progesterona. Ya me he podido dar. Mi primer baño en la piscina. Eh. Fue. Que pena. Que lo logra para Kuki. Me engaño. O sea era. Pero me siento de maravilla. Quitando que Nectan. Se tiraba todo el rato a las cales. Y me mojaba. Y me mojaba. Y me mojaba. Eh. Pero lo disfruté muchísimo. Y ahora. En cuanto me quite también. Eh. La de la mañana. Pues empezar a ir a la playa. Que la tengo justo. Aquí enfrente. Y todavía no he ido a la playa. Y tengo muchas ganas de ir a la playa. Os cuento como he guardado la cosa. Mira el arsenal tengo ya. Estas son muestras. Que me regalaron en Andorra. Estas son mis cremas. Las compré el líder. Que son muy buenas. Estas para los pezones. Aunque me duelen de la marinera. Esto es. Aceite. Para que no salgan estrías. Es este. Que veis. Ya lo estoy utilizando. Y sobre todo. Este es gel íntimo. Para no. Coger infecciones. Sobre todo. No os laveis nunca. Vuestras partes íntimas. Con un gel normal. Porque. Aparte de que es cuece. Y luego que es infección. Entonces yo. Como soy propensa a las infecciones. Con el jabón mismo me las hago. Me las produzco. Siempre utilizo este. Que me fue genial. Me lo mandaron en la farmacia. Y me va de maravilla. Y crema. Esta. Que tengo dos potes. De mi anterior embarazo. Que por desgracia lo perdí. Pues. Lo. Las mantuve. Y ahora ya estoy. Gracias a Dios. Las estoy utilizando. Y. Y nada. Estas son cremitas que compré en Andorra. Os enseño. Mirad. Aquí tengo toallitas de las que me regalaron. Mi hermana y mi cuñado. Ahí arriba. Tengo toallitas. Y allí tengo. Más toallitas. Vamos por aquí. Y os enseño por qué mirar. Aquí tengo pañales. Vale. Pañales y toallitas. Todos estos pañales que tengo aquí. Mira. La primera bolsa. Que es la número uno. La de arriba del todo. Esa. Si todo sale bien. Que va a salir bien. Que ya estoy segura de que va a salir bien. Estoy segura. Va a ser la que me lleva al hospital. Porque ya lo dije. Que en el hospital. Donde yo quiero tener a mi bebé. Que es donde me voy a visitar. No te dan pañales. Tienes que llevarlos. Entonces he comprado. Esa sería. La ProSense City. Es la que me llevaré. Y las siguientes. Son también. De la talla 1. Que serán los primeros. Que le vaya poniendo. Y aquellas son toallitas. Esa es la caja. De pañales. Y luego. En lo que es el vestidor este de aquí. Os enseño. Como lo he metido todo. Aprovechado Cookie. Que tengo la casita de fuera de casa. De invitados. Y ahí he metido. Sábanas. Mantas. Toallas. Todo lo que es de invierno. Corchas. Y todo eso. Lo que no voy a utilizar ahora. Que tenía yo aquí. Lo he quitado. Y lo he llevado ahí. Entonces aquí. Aquí he puesto las cajas. Jabones. Y aquí he puesto. Pues esto. Las toallitas. Pañales. Más pañales. Y aquí. Pues tengo toallas. Sábanas. Que son las que voy utilizando. Champús. Y tal. Para el pelo. Aquí tengo los míos. Los jabones. Aquí tengo. Más pañales. Aquí tengo más sábanas. Aquí tengo fundas nórdicas. Que todo esto. Pues bueno. Las sábanas. Y eso es lo que yo voy utilizando. Y lo demás. Pues los. Los pañales. Así me he tenido que organizar Cookie. Por cierto. Esta semana. Ya vamos a comprar las tapetas. Que queráis o no. En cuanto que pongamos las tapetas. Esto va a parecer una casa de verdad. De verdad. De verdad. De la buena. Uy que se me cae la caja. Las sábanas y corchas y toallas. Que utilizan los chicos y las chicas. Esas los tengo en sus habitaciones. Ellos tienen los armarios grandes. Entonces en sus propios armarios. Ellos tienen sus corchas. Sus sábanas. Sus toallas. Y lo tienen todo. Y nada. Aquí tengo mi cojín. Dice Cookie. Que este es mi amante. Tengo que reconocerlo. Es mi amante. Vuelvo abrazada a él. O sea. Vuelvo súper súper a gusto. Con el cojín de lactancia. Me está salvando la vida. Lo digo de verdad. Y listo. Ya no me cabe nada más. La maceta la tuve que cambiar aquí. Porque Cleo me saltaba. Y me la rompía. Y no tengo nada más que enseñaros. Así de guardar. Las de Eradodo. Y las de Kandú. Esta. La tejé aquí. Y listo. Por cierto. Cookie. El otro día. Me regalaron también un cambiador. ¿Vale? Hoy. Y. Me regalaron un cambiador. Y hice mal. Hice mal. Hice mal. Porque lo saqué del plástico. ¿Vale? Me hizo ilusión. Tenía aquí la cómoda súper bonita. Entonces nada. Puse aquí el cambiador. Súper bonito. ¿Vale? Que me encanta. Y Cleo empezó a dañarlo. ¿Vale? Y luego pensé. No tenía que haberle quitado la bolsa. Le puse la bolsa. Y Cleo me rompió la bolsa. Eh. ¿Qué pasa? Que Cleo se ha acostumbrado a dormir encima de él. ¿Vale? Entonces ¿qué hice? Que en Zeman compré estas fundas. ¿Vale? Que me costaron un euro de liquidación. Un euro. Es que mirad. Fijaros. Me araña. Mirad. A ver si se puede apreciar. Pero es que me araña hasta el papel de la pared. Me lo araña. ¿Vale? Entonces. Al poner aquí el cambiador. Eh. Ella dormía en el cambiador. Y me lo estaba arañando. Entonces en Zeman compré esta funda. Que me costó un euro. Por lo menos para que ella duerma. Porque no lo puedo evitar. Pero no me lo rompa. Si no lo tendré que quitar. Pero claro. No es tampoco el plan de quitarlo. Porque en algún momento. Yo tendré que empezar a preparar cosas. Y no puedo estar esquivando y escondiendo. O sea. El bebé va a dormir. Aquí conmigo. Y yo necesito. Pues tener aquí sus cositas. ¿No? Sus cositas de cremas. Su cambiador. Eh. Que por cierto. Mira como está el cambiador. Tengo uno de quita y pon. Porque. Mmm. Leo. Suelta una grasita. Que donde pasa. Lo mancha todo. La cama y todo. Entonces. Le puse el protetón. Para. Para salvarlo. Porque la verdad que. A mí me gusta mucho este cambiador. Me encanta. Os voy a enseñar bien. Porque a mí es que me encanta. Mirad que bonito. Mirad. Es precioso. O sea. Me encanta. Tengo aquí esto. Esto seguramente que luego lo quitaré. Porque tendré que poner. Alguna cosita con pañales y tal. Para. Para cuando cambias al bebé. Pero es que además. Es lo que digo. Que me encanta el cambiador. Pero claro. Esto lo quitaré. De momento lo tengo así. Y pondré una cajita. Con sus pañales. Y sus cositas. ¿No? Que permite y demás. Y me lo iba a decir a mi cookie. Con lo que yo me he quejado. De verdad lo digo. Con lo que yo me he quejado. Antes de tener a Cleo. De que la gata de mi hermana. Mi hermana tiene una gata persa. O sea. Somos la noche del día. Yo tengo una gata sin pelo. Y ella tiene una. La que le sobra pelo. Mi hermana tiene una gata persa. Que se llama Blanca. Ya la he grabado más de una vez. Y yo me acuerdo. Que cuando mi hermana. Estaba embarazada de Neiza. Yo siempre le decía. No dejes que la gata. Se meta en la cuna del bebé. Y no dejes que se meta en el carro. Y sácala de aquí. Y sácala de allí. Y esto y lo otro. Y ella me decía. Que no que la dejes. Que no puedo hacer nada. Que el niño se tiene que acostumbrar. A estar con la gata. Porque esto. Porque el otro. La gata jamás le hizo nada al niño. La verdad. Y el niño le ha hecho verguerías a la gata. Y ahora que tengo yo a la mía. Pienso. Es que no puedo evitar que duerman el cambiador. Porque ella ve novedades. Ella ve cambios. Ella ve cositas del bebé. Y las huele. Es como que las intuye. Como que le gustan. A mí ya no. A mí. Cuando jugamos. A veces. Se pone un poco agresiva. Y muerde. Y a mí ya no me muerde. O sea. Me trata con mucha delicadeza. Me trata con mucho cuidado. Yo. Cleo. Cleo. Y Cleo viene corriendo. A ver si me pasa algo. O sea. Lo intuye. Estoy segura de que lo intuye. Porque me está cuidando muchísimo. O sea. Es imposible. Mientras que al bebé. No le haga nada. No voy a evitar. Que se meta en su cuna. No voy a evitar. Que duerma en su cambiador. No voy a evitar nada. Porque es una gata. Que está más limpia. Que muchas personas. Es una gata. Que no sale de casa. Y convive con nosotros. O sea. Sería que acostumbrar. De hecho. Yo le he dicho al cookie. Que cuando yo tenga el bebé. Que lo primero que tiene que hacer. Es. El primer trajecito. Que yo le quité al bebé. Yo le quitaré el trajecito al bebé. Y no lo puede lavar. Tiene que traerlo a casa. Y que Cleo lo huela. Que huela al bebé. Que huela a ese miembro nuevo. De la familia. Que lo vaya intuyendo. Que vaya viendo que hay otra persona. Para que cuando yo llegue a casa. Ella ya reconozca ese olor. Y se familiarice con él. Porque no le va a quedar de otra. Por cierto. Cookie. Ayer estuve en Carrefour. ¿Vale? Mirad. Seguían habiendo biberones de la Avent. 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 Y seguían quedando algunas cositas. Pocas. Pero quedaban. Yo tengo. ¿Os acordáis que en Andorra? He comprado dos biberones de la NUC. ¿Vale? Pues estaban las tetinas. Estas son de las más grandes. A 50 céntimos. ¿Vale? Solo he cogido una. Por si. Como el biberón es de vidrio. Y me va a durar mucho tiempo. Para luego cambiárselo por temas cereales y demás. Por 50 céntimos la cogí. Me habéis preguntado que dónde era. Dónde compré esos biberones. Esos biberones yo los compré en Carrefour. De Gaba. ¿Vale? No sé si en otro Carrefour. El Prat o otro sitio. Habrá. En Tarragora no hay. Ya os lo garantizo. No sé si habrán. Pero en el de Gaba. Todavía quedan. Tetinas de la Suavinex. Tetinas de la NUC. Y tetinas de la Avent. Y también quedan biberones. ¿Vale? Quedan pocos biberones. Quedaban dos. Y eran de recién nacido. Luego tú ya le puedes quitar la tetina. Hacer lo que quieras. Pero que quedan. Y luego también compré. Por 3 euros. Que estaba también de liquidación. Este cacharro. ¿Vale? Que es. Es el aspirador nasal. ¿Vale? No lo voy a desprecientar. Porque está presentado. Pero viene la cajita esta. Que viene con el. Para sacar los mocos. El aspirador nasal. ¿Vale? No sé si se apreciará ahí. A ver cómo es. El de la cajita esta. ¿Vale? Pues es el aspirador nasal. Estaba de liquidación. Y lo cogí. Y luego en Andorra. Y luego en Andorra. Me traje por 3 euros. Estas dos pedazos de cajas. Por 3 euros. De farmacia. De suero fisiológico. ¿Vale? Me lo traje. Aparte de porque me irá bien para el tema de los moquitos del bebé. Para. Para el tema también de los pendientes de las chicas. A veces Martín ya también tiene mocos. También vale. Así que. Lo. Lo cogí. Y lo dejo ahí. Y listo. Aquí ya no tengo nada más que enseñaros. Ahora en cuanto. Ah por cierto. Si es una novedad que también tengo que comentaros. Por cierto. Ahora cuando sepamos. El sexo. Ay no que está creado. Cuando sepamos. El sexo del bebé. Pues ya sí. Ay mi niña está durmiendo. Empezaremos a hacer las primeras compras. Cookie. Que tengo unas ganas ya. O sea. No sabéis lo que es. Estar embarazada. Con tanta ilusión. No puedo ir a comprar sus cositas. Porque claro. Pasa la tía y dices. Hay cositas unisex muy bonitas. Vale. Pero es que. Hay cosas. Hay vestiditos muy bonitos de niña. Y. Y hay otras cosas para niños que son también muy bonitas. Sí. Que la ropa no tiene género. Pero. Digan lo que digan. Siempre hay algo que es más bonito para niña. Y otras cosas que son más bonitas para niños. Yo pienso así. Y entonces me quiero esperar. Me quiero esperar. Pero voy desesperada. Porque entre que. Deseaba tanto el embarazo. Entre que tengo que comprarlo. Todo. Y tampoco se puede comprar todo de golpe. Porque es un dineral. Y entre que. Estamos de rebaja. Cookie. Y vas a las tiendas y ves. Jarsé de lana por 3 euros. Que me encanta. Pantaloncitos por 3 euros. Ves cosas tan baratas. Y dices. Espérate. Vamos a esperarnos. Que ya nos queda poquito. Y luego venimos ya. Con la mente fría. Y empezamos a comprar. Así que si la revelación es el sábado. El lunes. Me voy de shopping. A comprarle a mi hijo. Sus primeras mudas. Lo tengo clarísimo. 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 Aunque yo ya me he hecho un pedido de Atos. Por internet. En el corte inglés. Que estaba súper súper barato. Está todo más alta. A más del 50% de descuento. Y yo ya me he hecho un súper pedido. Pues de 200 y pico euros. Bueno. 200 y pico euros de la Atos. Tampoco es que me vayan a entrar 20 o 30 trajecitos. Pero bueno. Estaban los trajecitos 19,50. 22. Alguno me ha costado 27. Y un saquito para el carro. Que me ha encantado. Que lo he comprado. Un I6 verdecito. Más bonito que todo. Por cual. Valía. Lo rebajaron a 80. Luego a 51. Y lo compré a 42. En cuanto me llegue. Que me tiene que llegar hoy. Yo lo enseño. Y si no. El lunes. El lunes nos vamos de compra. Lo que os iba a comentar. Yo ya tenía en mente. El carro que yo quería para mi bebé. ¿Vale? Yo ya lo tenía todo en mente. Porque era el carrito que yo quería. Desde que me quedé embarazada. Del bebé que perdí. Y en este. Iba con el mismo. Con el mismo. Con el mismo. Pues ayer cuando fui a comer con mi madre. Nos pasamos por un mercado semanal. Que había en Gabá. Y había una tienda en la Rambla. Y mira. Entremos por mirar. Porque hacen ecografías. Y yo ya dentro de dos semanas. Me voy a hacer una eco familiar. Cuando digo familia van a venir mis hermanas. Van a venir mis hijos. Y vaya a venir vosotros. Y vamos a hacer una eco. Y allí las hacen. Entonces fui a preguntar. Y vi el carro que yo quería. Entonces le pregunté. Que si tenían el chasis en negro. Que el capazo lo quería negro. Que el tema de la capota la quería de otro color. Y me dijeron. Que en ese modelo ya no puedo elegir. Porque lo han descatalogado. Y solo quedan pocas unidades. ¿Vale? Era el Bugaboo V6. ¿Vale? Era el que yo quería. A mí ya me extrañó. Que este carro hace dos meses valía 1099 euros. Y ahora estuviera por 699. A mí lo que me pasó por la cabeza es. Van a sacar el 7. Lo han bajado tanto de precio. Porque va a sacar el 7. Y entonces yo pregunté. Y le dije. Bueno entonces. No van a sacar más. Y me dijeron no. Han sacado ahora. El Bugaboo. Dragon Phil. O algo así. Dragon Phil. Creo que es. Algo así. Que es diferente. Modelos muchísimo diferentes. Vamos. No tiene nada que ver. Entonces este lo eliminan. Entonces tenía dos opciones. Bueno. De hecho tengo dos opciones. Hoy me ha llamado la chica. Y me ha dicho. Van es el carro que tú quieres. Lo tenemos en tienda. Pero tendrías que reservarlo ya. Porque como quedan pocas unidades. No las queremos quitar de encima. Yo considero que todavía es pronto. Para comprar el carro. Entonces tengo dos opciones. O lo compro ya y me lo aseguro. O me espero. Y me arriesgo más adelante. ¿Por qué opción he optado? Pues he optado por la opción. De esperarme. Porque si lo van a descatalogar. Doy por hecho. Que se va a quedar antiguo. Que dentro de. A ver. Tres. Cuentos. De seis meses y medio. Es un poquito más. Que me queda de embarazo. Posiblemente saquen otros carros más bonitos. Y me arrepiento de haberme lo comprado. Entonces decidí. Que me voy a esperar. Pero me he gozado en un pozo. Porque yo pensaba que me iban a sacar el 7. Y dije. Pues vale. Pues mejor. Porque me voy a comprar que me gusta. Pero un poco más modernizado. Pues no, cuqui. Empiezo de cero. Me había aconsejado muchos carros. Pero también tenía pensado en mirarme. Bueno, de hecho no miramos. El Bugaboo. El Fox 5. Que me encantaba. Y cuando fui a la tienda. Fuimos al corte inglés. A mirar los libros de Martina. Lo vimos. Ese era un tanqueco. Que esa. Vamos. Ese carro era para llevar una escalera. Para poderlo conducir. O sea. Más grande imposible. Imposible. Era súper grande. Súper incómodo. Descartado. Fuera. Lo hemos descartado. Entonces también vimos el. ¿Cómo se llama? El de la marca Stocker. Que también nos gustó. Pero eso de que tú. Que el carro se conduzca. O se guía. O se lleve. Con un palito. Y un volante. Como un volante y un palito. Eso me tiró para atrás también. Así que estoy en cero. En cero, 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 cero. Así que nada. Darme ideas por favor. Porque ellos saliendo del Stocker. Y saliendo del Bugaboo. Es que no. No. Civex. Civex. Pero es que Civex. Tampoco me gustan los modelos que han sacado ahora. Qué complicado es esto, Cuki. Mira que yo quería un carrito de esos. Donde se llevan ahora. Al niño y al perro. Con un toldito. Eso me encanta. A mí mis hijos no quieren. De verdad, eh. Pues nada, Cuki. Hoy voy a hacer un vídeo un poquitín más corto. Porque estoy sola en casa. Ya lo habéis visto. Erika está en Barcelona. Martina está en su habitación. Ah, que por cierto. Te voy a contestar también que me habéis preguntado que si Joaquín ya no está con Seila. Porque Seila últimamente no sale en los vídeos. Tengo que decir que son dos chicos súper responsables. Yo estoy súper orgullosa de ellos. Y en el verano trabajan muchísimo. Muchísimo. Porque en el invierno estudian. Entonces, ¿qué hacen? Que intentan aprovechar el hacer horas. Doblar turnos. Hacer todo lo que pueden para ahorrar durante el verano. Y poder sobrevivir en el invierno. Son niños que les gusta salir de fiesta. Que les gusta comprarse ropa. Ropa buena. Ahora se han comprado una cama nueva y la han pagado entre los dos. O sea, son niños totalmente independientes económicamente. Y eso conlleva un sacrificio. El sacrificio es que en el verano se ven poco. Se ven poco. Trabajan mucho para poder ahorrar y poderlo disfrutar en invierno. De hecho, Joaquín, ayer se fue a las 9 de la mañana. Y llegó a las 10 de la noche. Hoy se ha ido a las 9 de la mañana. Vuelve a las 10 de la noche. Está en la farmacia trabajando. Haciendo suplencias. Haciendo, cubriendo compañeros de vacaciones. Haciendo todas las horas que puede. Para ahorrar, ahorrar, ahorrar. Para en el invierno poder sobrevivir. Y Sheila igual. Sheila está trabajando. Trabaja también muchísimo para ahorrar. Y luego en el invierno, pues eso. Poderse mantener ellos solos. Pero que sí. Que están felices. Que sigan juntos. Si no, yo lo hubiera dicho de verdad. Y yo voy orgullosa de ellos y de que sean así. Así que nada, Kuki. Los demás están trabajando. Yo estoy aquí en Santa Gloria sola hoy. Y no quería dejar sin vídeo. Lo siento si no se ha sacado a nadie más. Pero es lo que había. O grabaros yo sola o no grabar. Y no quería dejar sin vídeo hoy. Así que nada, Kuki. Un beso muy fuerte. Que mañana tengo analítica del primer trimestre. Que ya ves tú. Que termino el primer trimestre la semana que viene. Que ya estamos de 11 semanas y dos días. Ya llegamos a las 12 semanas. Dios mío, qué ganas tengo de pasar ya todo este periodo. Que la doctora me ha dicho que lo peor ya se ha pasado. Pero bueno. Que eso. Que mañana tenemos analítica. Bajo a Barcelona. Y entonces ya recojo a las chicas. Y nos vemos.